recalcando es que en ese momento tan difícil pero tan duro en su creer en el evangelio, en su creer en Cristo el apóstol dice aquí está la paciencia de los santos, la perseverancia de ellos eso es lo que hay que entender, la palabra paciencia es perseverancia entonces lo que Juan mismo está recalcando en el desarrollo es que son personas que por ningún momento se echan atrás a pesar de la persecución están totalmente decididos inclusive a dar su propia vida por la causa del evangelio no es tan fácil, no es común que una persona en el momento del turbión en el momento de la acechanza, en el momento de la persecución tienda a tener este tipo de características ¿por qué digo esto? porque la mayor parte de seres humanos nosotros, los seres humanos comunes y corrientes en el momento de la dificultad muchas veces podemos tomar dos decisiones una seguir adelante y la otra retroceder estos no tienen hermanos, pero ni el mínimo pensamiento de retroceder hacia atrás su fe está muy arraigada en el Señor por eso es que hay perseverancia, la paciencia de los santos es una virtud, la paciencia, la perseverancia es lo mismo, ¿por qué digo esto? porque si se mantiene la perseverancia, la paciencia esto trae su fruto alguien decía en cierta ocasión la paciencia y la esperanza es como el amparo de los bobos así lo decía esa persona pero la realidad es que cuando uno se mete de lleno al estudio de la Biblia encuentra que no se puede inmiscuir una expresión de ese tipo incluirla para poder decir que la paciencia y la perseverancia y la esperanza es como la esperanza de los bobos porque nunca llegará a nada cuando en la misma Biblia dice que los que esperan en Jehová no serán avergonzados eso lo dice la misma Biblia por eso es que hay otro texto que dice y todo el que perseverare hasta el final hasta el fin será salvo o sea que la perseverancia si tiene su fruto no es hermanos una expresión que se debe de tomar como algo vago sin sentido al contrario la perseverancia de estos santos tuvieron su base su modelo bien dicen que un buen modelo hace un buen discípulo estos tuvieron como modelo los 144 mil y los dos testigos o los dos olivos o los dos candeleros como se le llama significa que si estos personajes eran aguerridos y no eran de aquellos que habrían de tender a echarse atrás por alguna cosa muy sencilla una trivialidad así fueron ellos también entonces al tener esa persistencia esa perseverancia la mantenían en base a una verdadera conversión que ellos tenían por eso es que las siguientes expresiones de Juan dice aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios vea usted la continuidad que se le da esto eran personas que perseveraban pero tenían su base no hay perseverancia no hay paciencia si no hay un conocimiento de la palabra una persona que tiene conocimiento de la palabra tiene perseverancia esa persona sabe esperar en el Señor porque lo que conforta lo que da aliento a una persona es la palabra no hay otra cosa hermano o sea no son las expresiones bonitas o las palmaditas o un abrazo a cierta persona para confortarle y decirle mira siga adelante ya va a pasar en usted este problema ya va a salir de este turbión ya va a cesar la tormenta y pronto aparecerá el sol de justicia las palabras de los hombres salen sobrando únicamente quizás quedan en el disco duro del cerebro pero no bajan el corazón el desaliento continúa la desesperanza se da pero no hay cosa más grandiosa que cuando se tienen los mandamientos de Dios de por medio cuando se tiene la palabra de Dios clavada en el corazón porque porque ella da empuje ella da aliento ella viene a ser como 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 el pan en medio del desierto cuando la persona se está muriendo de hambre así como le sucedió a los israelitas en medio del desierto cuando no había ninguna despensa Dios les dio de comer pan de príncipes Dios les dio de comer codornices Dios hizo salir agua de la roca de orel que está brotando así es también la palabra del Señor en la vida de una persona o sea que esta perseverancia de estos mártires así puedo llamarle yo personas que serán perseguidas en la gran tribulación dependerá del guardar los mandamientos del Señor su palabra su palabra pero el hecho importante de esto es la perseverancia la paciencia ellos están agarrados de la palabra pero yo quiero explicarle usted el contenido de donde ellos están agarrados una cosa es decir la palabra generalizarla porque decir palabra es decir los preceptos de Dios su ley antiguo testamento nuevo testamento pero una palabra puede confortar ya no lo digamos generalizándola toda toda es inspirada por el Espíritu Santo el apóstol San Pablo el apóstol San Pablo aconsejando a Timoteo su hijo en la fe le dijo escudriña las escrituras porque estas te pueden hacer sabios para la salvación estudiala estudiala Cristo dijo estas expresiones escudriñada las escrituras porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna estudie la Biblia como aconsejando el Señor estudiela Pablo aconsejando a Timoteo estudiela ahí puedes encontrar sabiduría pero aparte de encontrar sabiduría el salmista decía lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera y mi camino en el momento de la oscuridad la palabra nos alumbra la palabra nos alienta la palabra nos conforta por eso es que no solamente eso hace sino que dice la Biblia y envió su palabra y lo sanó o sea que la palabra puede sanar ahorita yo estoy declarando una palabra de sanidad sobre su cuerpo pero no es la palabra mía es la palabra de Dios que tiene sanidad para usted eso sana pero aparte de que conforta sana alienta esta palabra al ser plasmada en el corazón del hombre como promesa es irrefutable por eso es que hay perseverancia una persona que tiene la palabra clavada sabe que su vida la cual Dios le ha dado en abundancia no será para 5 años no será para 10 no será para 15 no será para 40 esa persona ostenta la vida eterna por eso es que hay perseverancia hay constancia en el saber la palabra de Dios una persona que sabe la palabra estoy hablando del contenido profundo no me estoy yendo a las áreas superficiales palabra sino que ahora hondo todo aquel que tiene la palabra clavada en el corazón sabe que esa persona no puede estar pensando en muerte porque el que tiene a Cristo no muere Cristo mismo fue bastante lúcido para expresar aquellas expresiones que digo aquellas palabras tan conocidas yo soy la resurrección y el que cree en mí dijo el Señor el que cree en mí es decir luego la palabra rema el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Juan capítulo 5 dice el que crea mi palabra y crea el que me envió dice que ha pasado de muerte a vida escucha ha pasado del reino de las tinieblas al reino del amado hijo todo aquel que tiene la palabra de Dios la misma escritura dice cuando Pablo escribe en una de sus epístolas y él os dio vida a través de la palabra cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados la palabra es la que resucita la palabra es la que vivifica la epístola a los hebreos dice la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo la palabra los mandamientos cuantos creen a esta palabra nunca olviden el tema como vivieron perseverando amparados a los mandamientos porque no hay otra cosa de donde agarrarse en el periodo de la gran tribulación hermano mira si nosotros aquí teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros teniendo las promesas de Dios y teniendo estudios serios muchas veces olvidamos la palabra escucho la profecía fue clara olvidamos la palabra porque porque tendemos muchas veces a enfrascarnos más en el problema y hacemos a un lado al Señor quiero preguntarle algo y respóndame para usted como es Dios pequeño o grande entonces repítalo fuerte conmigo grande como es grande para usted ni el mar llega a igualar el porte de Dios ni los cielos llegan a igualar el porte de Dios la Biblia dice que sólo la tierra es el estrado de sus pies cuántos alaban al Señor entonces Dios diga lo fuerte conmigo Dios es grande y aún conociendo todo eso olvidamos en el momento de la oscuridad las promesas de Dios olvidamos quien es Dios y hacemos las cosas humanamente por eso es que fracasamos cuando actuamos humanamente nos damos de bruces nos damos de cara nos decepcionamos salimos quizás avergonzados porque hemos utilizado nuestras propias armas nuestros propios recursos como humanos si tan sólo recordáramos la palabra en el momento de mayor aflicción en el momento de mayor conflicto la palabra es la solución a nuestros problemas me escucha lo que le estoy diciendo si nosotros que estamos en el periodo de la gracia padecemos de flojera porque hacemos la palabra a un lado por eso es que repito fracasamos nos damos de cara salimos decepcionados porque no nos amparamos a la palabra estos personajes gentiles y judíos que se van a convertir en el periodo de la gran tribulación se ampararán a la palabra se agarrarán de ella es cierto que ya no hay fluidez del Espíritu Santo el ministerio será diferente ellos tendrán que poner de su parte hablándolo en el sentido humano pero se agarrarán de la palabra si hay amenazas le van a decir te van a matar si sigues hablando de Cristo renuncia al evangelio ellos dirán que importa la vida porque el morir en Cristo es ganancia estarán muy arraigados en los mandamientos de Dios porque una persona que sabe la palabra sabe que su salvación no la pierde la Biblia dice desde que creíste fuiste salvos por eso es que hermano al desarrollar toda esta temática algunos comienzan como a referir algunos teólogos acerca de la doctrina de la seguridad de la salvación que se obtiene en la palabra algunos tienden a llamarle a esta enseñanza salvo otros dicen siempre salvo pues quiero decirle esto aunque estas definiciones son acertadas no expresan esta verdad clara que contiene la frase bíblica en base a la verdadera esencia que contiene la palabra de Dios no hay otra cosa más grande hermano quiero que levante su mano conmigo fuerte diga no hay otra cosa más grande que el tener la palabra aquí Satanás tratará de robar la palabra Satanás tratará de robar las promesas de Dios razón de sí el gran escritor Charles Stanley decía nunca le permitas al diablo que te robe la palabra porque el día en que el diablo te robe el conocimiento de la palabra estarás terminado estarás acabado por eso es que en el momento dice Carlos Stanley cuando tú te enfrentes al diablo dile al diablo lo que hay en tu corazón dile al diablo lo que hay en tu mente haz lo mismo que Cristo le dijo escrito está escrito está escrito está pero que está escrito la palabra de Dios en tu corazón y la gloria a Dios cuando te sientas decaído y caigas quizás del evangelio Satanás te dirá estás acabado ya no te levantas ya no tienes esperanza la misma Biblia no nos dice eso hermano la Biblia nos habla que hay promesa a través de su palabra la doctrina bíblica nos habla que a través de la paciencia de los santos radica sobre sólidas e incomovibles columnas hay una columna hay una base la base es la roca incomovible de los siglos las columnas es la palabra sembrada en esa roca y cuando la columna está sobre esa roca no hay diablo ni demonio que pueda votarla hay poder en Cristo y en su palabra levanta su mano y diga gloria a Dios busquen ahí algunos textos salmo 37 busque por favor versículo 23 y 24 alguien se pone de pie me lo lee rápido ya lo tiene léamelo 37 hay alguien con voz de general aquí no hay nadie no hay hombres lo voy a leer yo entonces en el verso 23 por Jehová son ordenados los pasos del hombre y el prueba su camino cuando el hombre cayere oiga lo que dice la palabra es que no hay cosa más grande que tener plasmado nuestros pensamientos en la palabra por Jehová son ordenados los pasos del hombre mira el que tiene a la par y digale esto y el aprueba su camino mira el que tiene a la par dígale cuando tú caigas no quedarás postrado porque Jehová sostiene tu mano escucha la promesa de la palabra y muchos dicen alma que pecare morirá ya no te levantas ya te votó el diablo ya no tienes esperanza que dice la promesa de la palabra cuando el hombre cayere el que es hijo de Dios no quedará postrado el que tiene la palabra el que tiene el sello del Espíritu Santo no se quedará hartándose cebollas ni ajos ni puerros en Egipto el que cayera Dios que es poderoso lo levantará dice su promesa no quedará postrado porque Jehová sostiene tu mano Juan 637 vayámonos de un solo Juan 637 Juancito Juan 637 Gloria a Dios cuanto tan Gloria a Dios 637 cuando lo tengan me digan un amén fuerte yo no espérenme 637 muchos gritones no me esperan que dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que me viene no lo echo fuera todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que me viene no lo echo fuera lo que es de Dios nunca se va para allá atrás lo que es de Dios nunca se va para el mundo el que viene a Él el Señor no lo echa sino que lo acoge y le da salvación y vida eterna porque hay promesa en la palabra si algún día caes y el diablo te dice ya perdiste todo dígale diablo en el nombre de Jesús me levanto en esta noche amén hay promesa en su palabra señores cuantos creen a la palabra de Dios esta no es la palabra de un político esta no es la palabra de un mormón no es la palabra de un testigo contra Jehová no es la palabra de un inventista no es la palabra de un gnóstico es la palabra de Dios que transforma y cambia la vida del hombre no quedará allí mismo en Juancito 529 dice la palabra de Dios y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación los que hicieron lo bueno son los que tienen la palabra sembrada en el corazón señores alábele que él vive pero aparte de eso aquí estamos hablando de la columna que es la palabra las promesas usted no pierde su salvación también enseña que no hay ruptura en el proceso de la salvación vamos a leer Filipenses 1 6 que dice ustedes se lo pueden de memoria que dice Filipenses 1 6 si ya se lo puede de memoria hombre dígame bueno yo se lo voy a decir a usted no de memoria sino que lo voy a leer estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo óyeme bien si usted tiene chicotes tiene mañas tiene situaciones de debilidades hay uno el cual comenzó la buena obra en usted hay uno que se encarga de sacudir los talajes y los telepaties y las cucarachas se encarga de quitar los piojos y las liendras que se nos pegan a nosotros y ese quien es preguntará a usted el que es experto en transformar la vida del hombre lo hace a través de su palabra el que comienza la buena obra en usted la perfeccionará su palabra lo dice dígalo fuerte la palabra Dios lo dice veamos ahí entonces Romanos 11 29 también otra porción estamos hablando ahora que no hay rupturas en la salvación que Dios le da porque su palabra lo dice Romanos 11 29 cuando lo tenga me dice un amén fuerte lo tiene ya yo no espérenme 11 29 que dice 11 29 porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios irrevocable lo que Dios te da no te lo quita el que es hijo de Dios si cae Dios lo levanta Dios lo restaura porque lo dice Jesús que lo dice quiero que lea Judas 24 no capítulo sino versículo 24 Judas no Judas discariote sino Judas Judas 24 cuando lo tenga me dice amén leamos entonces a vos en cuello juntos y aquel que es poderoso para guardado sin caída y presentado sin mancha delante de su gloria con gran alegría está hablando del Señor aquel que es poderoso para guardarte que dice la Biblia que el Señor hará con nosotros la palabra lo dice te guardará ahora se da cuenta entonces porque estas personas que aferraron su fe a los mandamientos de Dios no le temen ni al diablo ni al anticristo porque tienen su fe arraigada en la palabra misma del Señor que dice Cristo en el capítulo 17 todos los que por los cuales Él pidió no te pido que los quites del mundo sino que lo guardes porque todo lo mío es tuyo aleluya y Cristo dijo el que está en mis manos nadie lo arrebatará señores por eso es que le digo de una manera y de otra nadie 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 se deje persuadir por el diablo Dios tiene control sobre nuestras vidas pero veamos las últimas expresiones por favor de este versículo 12 lo voy a leer todo de una sola vez aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús ellos mantienen su confianza en Dios a pesar de la persecución mantienen su fe su fe arraigada en el Hijo de Dios no hay cosa más maravillosa que este modelo hermano no estamos en la gran tribulación nosotros y muchas veces olvidamos la palabra olvidamos la paciencia olvidamos las promesas de Dios olvidamos depositar nuestra fe en Jesús que dice la Biblia en la epístola los hebreos puestos los ojos en Jesús el autor el que inicia y consumador el que la termina de nuestra fe por eso es que nada puede arrebatarnos o quitarnos o coartarnos porque usted y yo hemos recibido van a haber muchas situaciones que vamos a enfrentar porque a muchos de los que estamos aquí nos falta enfrentar muchas luchas vamos a tener que pelear algunos hasta pelones vamos a quedar hermano de veras hasta pelones algunos sin ojos algunos hasta la lengua le van a quitar por chambrosos algunos van a perder las orejas hermano algunos el diablo le va a dar en la nuca algunos le va a dar en el pie algunos le va a volar las manos algunos le va a volar los pies algunos le va a pegar en la nariz porque muy narizones son estoy hablándolo en el sentido normal natural nos va a tocar que pelear pero oiganme bien no le tema al diablo vamos a pelear cuando Pablo escribe a los efesios dice colócate la armadura de Dios el yelmo el casco colócate la coraza agarra el escudo agarra la espada del espíritu ponte el calzado de la fe el calzado de la presto ponte para que camines firme predicando el evangelio vamos a enfrentar al mismo diablo el diablo va a probar nuestra fe el diablo va a tratar de zarandillarnos pero una cosa le digo es ahí el triunfo que todos aquellos que se aferran a la palabra mantienen los mandamientos de Dios dice Pablo que eso trae fruto porque el apóstol San Pablo no hubiese cometido o tenido el atrevimiento de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece si no está aferrado a la palabra él no hubiese podido decir en Cristo somos más que vencedores cuando una persona se aferra a la fe se aferra a los mandamientos es más que vencedor toca el que tiene la palabra y dígale si estás quebrado en la fe Dios te va a levantar hoy dígale dígaselo dígaselo si estás quebrado en recordar las promesas de Dios el Señor ahora dígale no seas tundito te va a pegar una buena el Señor te va a plasmar su palabra en tu cabeza el Señor te va a meter las palabras por los oídos ¿por qué? porque la misma Biblia dice que por el oír viene la fe el oír la palabra de Dios díga levante su mano y diga conmigo hay fe porque la palabra ha sido sembrada en mi corazón levante la mano los que vinieron enfermos pónganse de pie los enfermos levante la mano los que andan locos ahorita pónganse de pie los locos también levante la mano los que los que ahorita andan ahí debilitados pónganse de pie los débiles por favor pónganse de pie los débiles los que han venido quizás un poquito ahí dudosos en las promesas de Dios pónganse de pie también pónganse de pie pónganse de pie Dios algo va a hacer con usted pónganse de pie los amigos también las amigas pónganse de pie Todo aquel que está teniendo un problema, un conflicto No importa si es económico, espiritual, familiar Pónganse de pie y ponga en las manos del Señor Todo cuanto usted ha traído en esta noche Crea la palabra, crea las promesas de Dios No va a creer a un libro común Va a creer a lo que Dios mismo permitió que se plasmara Y nos quedará como un legado a nosotros Levantemos nuestras manos, voy a orar ya Padre y eterno Dios que estás en el cielo Extiende tu mano poderosa Para orar maravillas Señor obra con poder Obra con poder en esta hora Señor obra con poder En el nombre de Jesús obra con poder Sana a los enfermos Liberta a los cautivos Señor abre los ojos Señor abre el entendimiento Espíritu Santo Ahora Él te toca, ahora te fortalece Ahora Él provee Tu palabra es real Tu palabra vivifica Tu palabra alienta Tu palabra nos limpia Tu palabra nos limpia Señor Levante sus manos hacia el cielo Tu palabra nos sostiene Tu palabra nos bendice Mi despertar Mi despertar Y mi atardecer Todo se lo debo a Él Si mi vivir No existiera Levanta tus manos La palabra de Dios te va a fortalecer Solo tienes que decirlo en esta noche Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo, todo, todo Señor Todo, todo se lo debo a Él Todo, todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento Todo, mi fuerza y mi esperanza Pero todo, todo se lo debo a Él Todo, todo, todo se lo debo a Él 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 Mi casa, mi familia Todas y todas mis canciones Todo, todo se lo debo a Él La última vez Todo, todo se lo debo a Él Todo, todo, todo se lo debo a Él Levanta tus manos y adora al Rey Mi vida y mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi fuerza y mi esperanza Mi vida y mi sustento Todo, todo se lo debo a Él 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 A ti, Jesús Mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Fuerza Reciba sanidad Quiero hacer dos invitaciones Rápidamente En esta noche En esta noche los que son amigos no se sienten Nadie se siente Todas aquellas personas que son amigos Y los que necesitan reconciliarse Hagan conmigo esta oración Abre tu boca y repite fuerte Di fuerte Señor Jesús Señor Jesús Perdona mis pecados Me humillo delante de tu presencia Reconozco que sin ti no puedo vivir Ahora te recibo como mi Señor Y Salvador personal Creo que eres Dios Y creo que tomaste mi lugar en la cruz Y creo que tu sangre la cual vertiste de tu cuerpo en el madero Me limpia de todo pecado Gracias te doy por el don de la vida eterna Que me das en Cristo Jesús Amén Y amén así puesto de pie con los ojos cerrados Quiero que por favor me levanten la mano los que repitieron esta oración conmigo Levántenme la mano los que repitieron esta oración conmigo Voy a pedir que las personas que están levantando su mano Dejen su asiento rápido Y vengan hacia acá adelante Los que están levantando la mano Pidan permiso Vengan acá adelante rápido Los que están levantando la mano Por favor sal de tu asiento Yo voy a orar por ti esta noche Los que están levantando la mano Salgan Salgan los que repitieron la oración conmigo rápido Sal de tu asiento Tú ven hacia acá Hacia adelante Yo voy a orar por ti Voy a hacer una oración especial por ti Dios bendiga al caballero Dios bendiga a la dama ¿Quién más? ¿Quién más hizo la oración conmigo? Levántenme su mano Si hay personas que necesitan reconciliarse Deja tu asiento Pide permiso Pide permiso Alguien más Alguien más Alguien más que quiera venir a Cristo en esta noche Sal de tu asiento Sal de tu asiento Quizás hiciste la oración Sientes pena Levantar la mano Yo te pido que vengas Vengas acá adelante Por favor todos Todos se sientan Toda la iglesia se sienta Toda la iglesia se sienta Vamos a hacer la última invitación Hermanos diáconos En forma personal Todo se lo debo A Él ¿Quién más? Todo se lo debo A Él ¿Quién más viene a Cristo? ¿Quién más? Dios bendiga a la otra dama Que viene acá adelante Bienvenida a la familia de Dios ¿Quién más? Todo se lo debo Incluya esto Sin mi vivir No existiera Él No sé qué sería Habrá alguien más Que quiera venir a Cristo en esta noche Habrá una última persona Que se pone de pie Rápido Voy a orar ya ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más todavía? Voy a orar ya No se quede con el deseo No se quede con las ganas Cristalice el deseo ¿Habrá alguien más todavía? Vamos a orar ya ¿Quién más? ¿Quién más? Una última persona ¿Habrá alguien más todavía? Cuando vaya orando Corra para acá adelante Oramos Padre Le damos las gracias Por tu palabra plasmada en los corazones Por la salvación de las almas Los que hoy te reciben Por los que están aceptando A través de la radio A través del internet Bendíceles Bendíceles En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Señor Vamos a dar la bienvenida Ya sabe cómo dar la bienvenida a usted Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!